muy buenas a todas y a todos bienvenidos bienvenidas al primer vídeo del canal tenía muchas ganas de empezar con youtube ya sabéis que me encanta hablar con vosotros y con vosotras por instastories tengo pensado también grabar algún igtv y pensé que sería interesante empezar en youtube porque es un formato que me permite explayarme un poquito más a la hora de compartir cosas con vosotros así que estoy muy 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 contenta de haber dado el paso y de empezar por fin con el primer vídeo hasta ahora ya había algún vídeo en el canal pero eran vídeos de manualidades y tenía ganas de que fuesen vídeos un poquitín más personales más de tú a tú así que bueno hoy os traigo un vídeo bastante especial para mí porque es un tema que me interesa mucho y que me hacía mucha ilusión compartir con vosotros os voy a enseñar mi colección de libros de flores y plantas no porque sea una experta en plantas y flores sino porque es un tema que me encanta me gusta mucho pintar y dibujar flores creo que le dan le aportan a las ilustraciones un toque muy mágico muy de vida y quería compartir esto con vosotros vais a ver mi colección de libros y también os voy a mostrar todo el proceso de creación desde cero de una ilustración evidentemente la ilustración será de flores y plantas no quiero repetir mucho las palabras flores y plantas en este vídeo pero es que cómo voy a decirlo si no de vegetación voy a mezclar diferentes técnicas para que veáis cómo trabajo más o menos bueno más o menos no como trabajo a veces porque en general trabajo mucho con el ipad pero cuando tengo ganas hay veces que tengo ganas de volver a lo pictórico y vais a ver que mezclo mucho voy a mezclar acuarelas acuarelas líquidas ceras lápices de colores y después el resultado que obtenga lo voy a pasar a el ipad y voy a terminar la ilustración en el ipad ahora si me acompañáis vamos a ver juntos todo el proceso de creación desde cero de una ilustración de vegetación así que vamos a por ello bueno primero os quería enseñar que en mi mesa de trabajo siempre 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 hay café una velita y salvia como veis ya lo tengo todo preparadito las pinturas los pinceles mi pequeño altar y aquí el libro para coger ideas papelito así que allá vamos y Gracias por ver el video. 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 Bueno, de momento este es el resultado. Ha sido una pintura un poco intuitiva y digo que de momento es este el resultado porque ahora lo que me gusta hacer es escanearlo y acabar en el iPad y acabar de darle pues un poquito más de forma y un poquito más de gracia. Ya veis que hago como un mix de todo. A veces dibujo directamente en el iPad y a veces me gusta darle este toque más pictórico. Así que ya cuando lo tenga os enseño el resultado espero que esté en este video y si no os lo compartiré por Instagram que si no me seguís es arroba bearhacks.shop. Así que... ¡Eso es! Bueno, empezamos con la colección del libro. Os voy a ir enseñando los libros que tengo y para qué y para qué y para qué los utilizo. Así que vamos a empezar. El primero es este de aquí. Se llama Botanicum... 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 Es un libro de Katie Scott y Katie Willis. Seguro que lo habéis visto en muchas librerías. Es un libro que se ha hecho muy conocido. En este libro podemos encontrar diferentes tipos de plantas, de árboles, de frutos, de setas... Aquí hay un poco de todo. Todo lo que crece en la tierra aquí lo podemos encontrar. Este libro me sirve mucho cuando tengo que crear ambientes y me falta inspiración. Y es un libro muy completo. Os voy a enseñar un poco por dentro cómo es. ¿Lo veis? Es como un poquito más científico. Es como más científico pero es también muy bonito. Este es el primero. Voy a ir un poco por orden. Hay ocho libros, ¿vale? Os voy a enseñar cómo... Voy a hacer como... El top 8. Porque no sería top 10 porque hay ocho libros. Vamos a poner el filtro de ordenar por interés. Y todos me gustan porque si no, no los tendría. Pero hay algunos que me parecen más interesantes que otros. Este es el primero que os enseño. Así que este representa menos interesante. O sea, ¿vosotros sabéis lo que es convivir con esto? Voy a dejarlo mejor para el final, ¿vale? Así que, bueno, empezamos por este. Después aquí tenemos el primer libro que me compré de este tema. Se llama Un jardín del Edén de la editorial Tachen. No sé cómo lo pronunciáis. Yo diría Tachen. Es un libro muy bonito. Sobre todo este libro es bonito. Todas estas ilustraciones científicas, ilustraciones botánicas, de las cuales podemos sacar formas orgánicas. Inspiración rápida, que yo digo. A veces me estanco mucho dibujando siempre el mismo tipo de flor. Y cojo este libro, miro cuatro páginas y ya he visto diferentes pétalos, diferentes raíces, hojas. De hecho, la portada ya llama mucho y es muy bonito. Es este. Un jardín del Edén. El siguiente libro es este de aquí. Diseño floral de Paula Prick, de la editorial Blume. Este libro realmente no me lo compré para buscar inspiración a la hora de ilustrar, sino que realmente me lo compré por lo que es. Porque es de diseño floral. Hubo una época en la que estaba muy interesada en el diseño floral. De hecho, aprendí algunas cosas interesantes de cómo hacer ramos, cómo hacer composiciones florales, gracias a este libro y gracias a diferentes vídeos y tutoriales que pude ver. ¿Para qué lo utilizo ahora? Mirad, este libro es de fotografía. Es todo fotografía floral. Te enseña, evidentemente, lo que quiere enseñar este libro. A componer con las flores. Me sirve mucho a la hora de hacer yo composiciones en las que quiero meter más de una flor, más de una planta. Aprender cómo sería, cómo puede parecer más natural, cómo puede parecer más ordenado, gracias a ver estas composiciones, que al final las ha hecho una persona experta y de las cuales puedes aprender mucho también. Así que la combinación de formas, de texturas, creo que es muy interesante. Es de los libros a los que recurro más porque, bueno, ya se ve directamente que hay composiciones muy bonitas. Y el cuarto libro. Este de aquí, Guía cromática floral de Darrock y Michael Putnam de la editorial Faden. Este tiene una anécdota y es que cuando mi pareja y yo estábamos escogiendo florista para la boda, que no nos hemos podido casar por culpa del coronavirus, pero ya vendrán tiempos mejores, fuimos a una entrevista, es que no es como, no es una entrevista, como una reunión con una florista. Y tenía este libro en un armario detrás suyo y lo tenía colocado así. Pensé, bueno, este libro seguro que mola. Justo al salir de allí me apunté el nombre y lo busqué enseguida. Y sí, señores y señoras, me va perfecto a nivel de trabajar las gamas cromáticas de las flores, también de combinar flores en sí, porque lo veis, lo veis que está ordenado por colores, porque a veces me pasa que un tipo de flor la pinto siempre del mismo color y realmente hay flores que existen en muchos colores diferentes. Así que este libro me sirve para buscar también el hacer especial alguna flor dependiendo del color en el que la pintes, ¿no? Así que también os lo recomiendo muchísimo. El siguiente libro es este, una expedición botánica de José Celestino Mutis. En este libro podemos encontrar flores y plantas tropicales, flores y plantas que aquí en España pues no tenemos la suerte de ver. Mirad, mirad, mirad. Cuando quiero crear ambientes más tropicales, ambientes más cálidos, pues recurro a este. La verdad es que me inspira mucho, mucho, mucho este libro. Además está hecho con mucho cariño, José, me encanta, me gusta mucho este libro. Ya vamos terminando, pasamos ya al top 3, los tres últimos. Este de aquí es muy diferente porque son formas, como dice el título, Art Forms in Nature, formas de la naturaleza que pues recuerdan un poco al arte, ¿no? Está muy centrado en el océano, elementos del océano. Y mirad qué maravilla, hacía muchísimo tiempo que quería un libro más especializado en el ámbito del mar. Lo veis. Y la verdad es que, o sea, tiene ilustraciones muy bonitas que incluso recuerdan a mandalas. Es que las formas orgánicas de la naturaleza son puro arte ya de por sí. O sea, por eso me inspira tanto, porque al final es como si ya encuentras el arte directamente. Este libro lo encontré en una librería perfecta de Barcelona. Digo perfecta porque si eres, si te dedicas a algo creativo, esa librería es para ti. Hay los libros más raros del mundo y además hay los libros más bonitos del mundo. No me acuerdo del nombre, lo buscaré y os lo pondré. Porque fue hace un tiempo, fui a una exposición y justo al lado estaba la librería. Y fue como que me llamó, el universo dijo, tienes que entrar aquí. Entré en esa librería y encontré este libro que hacía tanto tiempo que buscaba una cosa así. No lo encontraba ni en internet ni en otras tiendas físicas. Allí fue donde encontré esta maravilla. Y encontré también otro libro que dejo para el final de todo porque es mi tesoro máximo. Así que voy a buscar el nombre y a ver si os lo puedo poner aquí. Como os he dicho, es Art Forms in Nature de Ernst Haeckel. Aquí lo tenéis. De la editorial Presto. Seguimos. Estos de aquí, estos de aquí son una maravilla rescatada del mundo. En mi ciudad, cada martes y cada sábado hacen un mercadillo. Y una de las paraditas estantes de este mercadillo es una paradita de libros antiguos. O sea, estos libros ya iban a estar muertos, digamos, pobrecitos. Muertos de risa en esa paradita. Los vendía el señor súper baratos, en plan como si fuesen mierdecilla. Y no, pobrecitos. Son una maravilla estos dos libros. Son flores de jardín y árboles y arbustos de parques y jardines. Están en francés. Yo no tengo ni idea de francés. Pero es que vais a ver que, o sea, las imágenes, los colores son muy, 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 muy brutales. Son colores muy vivos. Una impresión muy buena. O sea, son libros antiguos, pero están muy bien conservados y no lo parecen para nada. Y aquí tenemos el otro. Que también, pues, vamos. Estos es que ya por la historia que tienen, me encantan, me encantan. Y el último, el último libro es mi favoritísimo del mundo, mi tesoro máximo. Es este de aquí. Se llama The Little Book of the Language of Flowers. El pequeño libro del lenguaje de las flores. ¿Veis que las páginas, lo veis que están, las páginas son doradas. O sea, ya con eso ya me matan. El libro es como acolchadito. Es que es precioso, es perfecto. ¿Por qué me gusta tanto este libro? Primero de todo porque me encantan las cosas. Me encanta buscar el significado a las cosas. Y para mí esto es la combinación perfecta. O sea, flores y significados. Lenguajes. Me gusta mucho. A todo le busco un significado. Soy muy motivada. Sí, soy muy motivada. Me encanta la vida. Me encanta buscarle mil sentidos a todo. Y bueno, soy así. Incluso me compro un mineral y busco qué significa ese mineral, los beneficios. O me pasa lo mismo con los sueños. Sueño algo raro y ya estoy buscando al momento qué significa haber soñado eso. Vamos, una motivada, como os decía. Lo que me gusta de este libro es que cada flor está representada como una mujer. O sea, las ilustraciones de este libro son mujeres realmente, pero que representan las flores de las que hablan. Por ejemplo, vamos a buscar la dahlia. La dahlia que me gusta mucho. Es una flor que me gusta mucho. Mirad. Claro, el libro está en inglés. Entonces tienes que saber un poco el nombre de la flor que buscas en inglés. Pero es fácil, no lo buscas, sino en Google y lo tienes en un momento. Aquí tenemos la dahlia. Como veis, ya os he dicho, lo representan a las flores como mujeres. Y después te hacen una pequeña explicación de dónde proviene la planta, qué significados tienen. Depende de qué país tiene un significado u otro. Por ejemplo, aquí en general pone que la dahlia representa faithfulness and eternal love. Fidelidad y amor eterno. Me parece increíble este libro. Incluso para regalar flores. O sea, si tú sabes el significado de eso y después tú quieres regalar una flor a una persona especial para ti y le estás regalando esa flor por algo, creo que si incluso sabes el significado es aún más mágico. O sea, por eso me gusta tanto este libro. Este me lo compré también en esa librería tan preciosa, mágica de Barcelona. Y esto es todo. Con este librito concluimos mi colección de libros de plantas y flores que me inspiran muchísimo a la hora de crear y de dibujar y pintar y que quería compartir con todos vosotros. Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya parecido interesante. La verdad es que he querido empezar con este tema porque es algo que se repite mucho en mi vida. Es algo que me hacía mucha ilusión. Y bueno, quería que fuese especial el primer vídeo. Así que muchísimas gracias por acompañarme. Si queréis seguirme en las redes sociales os lo dejo aquí escrito. Estoy muy a menudo en Instagram. Os cuento cosas. Soy muy transparente con vosotros siempre. Así que nos vemos o por allí o en la página web o por aquí. Cualquier cosa no dudéis en escribirme. Cualquier duda, cualquier cosa que queráis saber que no haya dicho. Por favor, no dudéis en escribirme porque me encanta estar en contacto con vosotros y vosotras. Así que nada, lo dejamos aquí por hoy. Os mando muchísimos abrazos de oso y nos vemos muy pronto. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!